Díselo otra vez, una vez más Monterrey, pieza con la M, te pida con la T Monterrey, pieza con la M, te pida con la T ¿Peléalo? ¿Peléalo? ¡Ya! Díselo bien Monterrey, pieza con la M, te pida con la T ¿Verdad que se llama? Monterrey empieza con la M y termina con la T ¿Verdad que se llama? Monterrey empieza con la M y termina con la T Díselo Jimena ¿Y la otra vez? ¿Cómo dice? Monterrey empieza con la M y termina con la T ¿Verdad? ¿Verdad que se llama? Monterrey, pieza con la T ¿Sí o no? Monterrey, pieza con la T ¿Y la otra vez? Monterrey empieza con la T Y la otra vez, pieza con la T Y la otra vez, pieza con la T y termina con la T con la que? con la T ya aquí está aquí está y pues pelearlo termina? M U N T E R R L I T que termina? URI 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 Dile Dile Camila Dile la respuesta Dile otra vez Dile la respuesta Monterrey empieza con M y termina con T Jimena ya le voy a decir termina con T porque la palabra termina empieza con T ROL Santo 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 Dile la lápiz Explícaselo T 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